con su sombra de fortuna te cubrirá Bienvenidos al sorteo número 6751 del Samán de la Suerte para hoy viernes 28 de enero nos acompaña las autoridades que supervisan este sorteo a la empresarial S.A. Lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras mucha suerte para todos recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte Muy atentos, el número ganador es el 6, 3, 9, 8 6398 Por favor me confirma si este resultado es correcto Es correcto Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si usted quiere ganar, ganar de verdad jueguele al Samán de la Suerte